Hola, ¿qué tal? Soy Juan Fernando y voy a impartir el curso de animación digital aquí en Escena. Soy animador de personajes con ocho años de experiencia en la industria. He trabajado para películas como Ana y Bruno, Día de Muertos y Un Gallo con Muchos Huevos y también he colaborado para proyectos de Discovery Kids, Netflix y Nickelodeon. En este curso veremos principios de animación aplicados a ejercicios como Bouncing Ball, Foxtel, Péndulo hasta Introducción a Body Mechanics. Te daré una historia a través de la animación en un entorno 3D y recuerda, no necesitas conocimientos previos. En Escena nos interesa tu desarrollo como artista, por eso contamos con las mejores instalaciones y excelentes profesores. Te invito a este curso de animación digital. Soy Juan Fernando, te veo aquí en Escena.